Hoy veamos un arpegio que utiliza Michael Romeo en sus solos a menudo en Symphony X y también en un solo que hace por ahí en un concierto en el álbum en vivo que utiliza arpegios dominantes obviamente mayores con séptima menor pegados cromáticamente, suena algo así su truco muy chévere suena muy épico y bueno veamos qué es lo que hace en este caso lo estoy haciendo en mi mayor y que va a fa mayor ambos son dominantes y estoy afinado en estándar entonces empezamos con vamos a hacer saltos de cuerda y tapping entonces la triada mayor está ahí en la quinta cuerda de mi después nos saltamos la cuarta y vamos a la tercera cuerda que está la séptima la raíz y la tercera ojo que me estoy tapando la última cuerda con mi brazo lo primero que podrías hacer es esas dos cuerdas todavía y me devuelvo y después voy a cubrir la primera cuerda la primera cuerda voy a ir a los trastes 7, 10 y 12 tengo guardado el pique en el dedo de la mitad y dejo libre el 1 entonces ese es nuestro primer arpegio de mi mayor dominante lo chévere es que puedo yo pensarlo en dos partes como que la cuerda 5 y la 3 después la cuerda 3 y la 1 voy a hacer un loop solo en esas dos y un loop en solo las de abajo de esta forma después si quieres solo puedes ascender en las dos de abajo ascender en las dos de arriba ahora voy a descender y descender en las otras entonces con eso yo puedo jugar ¿cierto? ahora el siguiente paso que hace Michael Romeo es subir todo un traste es decir cromáticamente hacia Fa es un poquito difícil porque una vez tienes memorizado el mapa de Mi como que el mapa de Fa empiezan los puntos a ser un poco diferentes pero el truco es mantener la memoria muscular es el mismo mapa entonces vamos a ver como nos va entonces el juego es como el mismo pero antes ahora juego a irme a Fa, irme a Mi, irme a Fa, irme a Mi entonces tengo como cuatro opciones las dos cuerdas de abajo en Mi las dos cuerdas de arriba en Mi las dos cuerdas de abajo en Fa y las dos cuerdas de arriba en Fa y puedo alternar entre ellas y ese es el truco digamos ahí me partí por ejemplo ok ahí se va y